Un nuevo médico milagroso llega al hospital. Último episodio, Fairman se lastimó la mano mientras intentaba ayudar a los heridos. A pesar de las operaciones a las que se sometió, el dedo índice de su mano derecha estaba entumecido. Cuando Fairman no puede ser cirujano debido a esto, Buzlat encuentra otro doctor milagroso y lo inicia. El hombre llamado Musinkorum Mas es una persona con varios hábitos y obsesiones. Kaner es golpeado por sus amigos. Se desmaya cuando llega al gimnasio. Es un niño indoloro diagnosticado por Fairman hace unos años. Se realizan pruebas y análisis para comprender lo que está mal. El niño está cada vez peor. Musink también ayuda en el caso. Ali escapa del hospital con Nasli y va al lugar donde golpearon al niño y descubre lo que sucedió. Pero debido a que escaparon del hospital, Buzlat le entrega el paciente a Musink. Musink operará al niño, pero es una operación peligrosa. Ali encuentra algunas cosas que hacer antes de la operación y reduce el peligro. Pero incluso si no lo hace, Musink le muestra a Ali que puede hacer la cirugía. Desafía a Ali al final de la cirugía. Tanju lleva en sus brazos a una niña que llega a la sala de emergencia si no tiene piernas para la cama. Luego, a medida que la condición de la niña empeora, las piernas de Tanju comienzan a fallar. Ali descubre que la garrapata de la niña recién llegada de Australia está pegada en la maestra de Tanju. Tanju. Ambos mejoran con la eliminación de la garrapata. Ayuda a Ali y Fermán a entrenar con la mano izquierda. Belize le dice a Fermán que no hay nada entre ellos y Tanju. Tanju también le dice a Belize que se da cuenta de que todavía siente algo por Fermán. También dice que sus sentimientos son temporales. Sin embargo, cuando las piernas de Tanju no aguantan, Belize es la persona que quiere ver a su lado. Belize también enfurece a Fermán al quedarse con él toda la noche y regocijarse por su recuperación. Después de que Demir se va, Acelia se siente mal. Doruk cuida a la chica que Demir le confió y se queda con él. Tanju trata mal a Doruk al principio, pero luego es Demir. Entendemos que estaba enojado porque se fue sin despedirse y su esfuerzo fue en vano. Tanju teme que Doruk vaya como Demir. Doruk promete que no irá. Fermán está decidido a regresar a la cirugía con su mano izquierda, pero Buzlat ya encontró a alguien para reemplazarlo. El nuevo cirujano Musin es un genio del diagnóstico como Ali y llega a la agenda del hospital como una bomba. Sintiéndose amenazando, Ali decide resolver el caso antes que él. Dos doctores genios se involucran en una feroz batalla que asombra a todos los que la presencian. ¿Quién será el ganador al final? Ali, o Musin, un nuevo médico milagroso llega al hospital. Último episodio Fermán se lastimó la mano mientras intentaba ayudar a los heridos. A pesar de las operaciones a las que se sometió, el dedo índice de su mano derecha estaba entumecido. Cuando Fermán no puede ser cirujano debido a esto, Buzlat encuentra otro doctor milagroso y lo inicia. El hombre llamado Musin Corum Mas es una persona con varios hábitos y obsesiones. Kaner es golpeado por sus amigos. Se desmaya cuando llega al gimnasio. Es un niño indoloro diagnosticado por Fermán hace unos años. Se realizan pruebas y análisis para comprender lo que está mal. El niño está cada vez peor. Musin también ayuda en el caso. Ali escapa del hospital con Nasli y va al lugar donde golpearon al niño y descubre lo que sucedió. Pero debido a que escaparon del hospital, Buzlat le entrega el paciente a Musin. Musin operará al niño, pero es una operación peligrosa. Ali encuentra algunas cosas que hacer antes de la operación y reduce el peligro. Pero incluso si no lo hace, Musin le muestra a Ali que puede hacer la cirugía. Desafía a Ali al final de la cirugía. Tanju lleva en sus brazos a una niña que llega a la sala de emergencia si no tiene piernas para la cama. Luego, a medida que la condición de la niña empeora, las piernas de Tanju comienzan a fallar. Ali descubre que la garrapata de la niña recién llegada de Australia está pegada en la maestra de Tanju. Ambos mejoran con la eliminación de la garrapata. Ayuda a Ali y Fermán a entrenar con la mano izquierda. Belize le dice a Fermán que no hay nada entre ellos y Tanju. Tanju también le dice a Belize que se da cuenta de que todavía siente algo por Fermán. También dice que sus sentimientos son temporales. Sin embargo, cuando las piernas de Tanju no aguantan, Belize es la persona que quiere ver a su lado. Belize también enfurece a Fermán al quedarse con él toda la noche y regocijarse por su recuperación. Después de que Demir se va, Acelia se siente mal. Doruk cuida a la chica que Demir le confió y se queda con él. Tanju trata mal a Doruk al principio, pero luego es Demir. Entendemos que estaba enojado porque se fue sin despedirse y su esfuerzo fue en vano. El maestro de Tanju tiene miedo de que Doruk vaya como Demir. Doruk promete que no irá. ¿Fermán dejará de ser cirujano? Cuando Fermán acude a él después de la operación, Belize está con él. Todos los que lo conocen temen su reacción cuando se entera de que ya no puede usar el dedo, es decir, que ya no puede operar. Sin embargo, Fermán inmediatamente comienza a trabajar para salir de esta situación. Cuando Ali va al lugar del accidente, se siente culpable por concentrarse en su hemorragia interna, a pesar de que su maestro le dijo, mira mi mano. Trabaja duro y hace todo lo posible por su dedo. Fermán quiere estar despierto y manejar su propia cirugía de mano. La promesa que le hizo a su hermano de que se convertiría en cirujano lo mantiene con vida. Sin embargo, cuando la cirugía lleva mucho tiempo, no pueden soportar el dolor y se desmayan. Quiere que le pongan el nervio de la otra mano, pero Belize, quien es su asistente médico, interrumpe la operación cuando está sangrando. Cuando Fermán recupera la conciencia, se da cuenta de que su dedo todavía está entumecido y escribe su renuncia. Sin embargo, Ali le dice todo final es un comienzo, y lo convence de que puede trabajar para realizar una cirugía con la mano derecha y que puede lograrlo. El maestro Fermán y Ali vuelven a tener esperanzas. Demir se quedó solo en la escena del crimen. Ella no se ofende con todo si no viene a trabajar porque no pudo intervenir a tiempo. No contestan sus teléfonos. Al final del episodio, deja una carta en la que dice que se va de casa y del trabajo. Una chica que vio a Doruk en la escena de la televisión llega al hospital. Primero hace cosas como tomarse una foto juntos, luego conseguir un trabajo allí y luego enviar fotos de desnudos a Doruk. Doruk, que sospecha de su comportamiento y acciones, hospitaliza a la niña y la examina. Tiene que someterse a una operación, pero como Tanju, Ali y Nasli Fermán están en cirugía.